Música Toda la trenura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos idos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arené Y aquel seino viejo que solían sillar El patio de tierra, el carro arené Y aquel seino viejo que solían sillar Pa' mí no hay domingos como los domingos Esos que a la villa ya no volverán Con los aganías, con los montenegro El chileno rojas y el loco hechezal Con los aganías, con los montenegro El chileno rojas y el loco hechezal Y en el tomitraiga que me dio la vi Yo bebí la cana de la realidad Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá El viejito Herreras y el indio Lugoles En alguna estrella los dos andará Allá no hay tranqueras pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo pa' que quieren más Allá no hay tranqueras pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo pa' que quieren más No lloro el recuerdo porque yo no olvido Si nací en un rancho no lo vi a negar Lo bueno y lo malo por el malo y por el bueno En esta guitarra se me hacen cantar Y en el tomitraiga que me dio la vi Yo bebí la cana de la realidad Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá